Que te ves como de show. Y tengo entendido que estás haciendo ejercicio y preparándote. Sí, estoy preparándome para competir ahora en noviembre. Estoy cuidando todo lo que es mi alimentación, entrenamiento nuevo. Yo hago esto porque me gusta y porque quiero. Y porque quiero también motivar a otras mujeres que no importa la edad. Yo tengo 40 años, lo digo. Señora, mi papá, que era fisiculturista. Antes tu papá de ayer que viene todo eso. Y la gente no lo entiende. La gente dice, ay, que parece un macho. Ay, que tiene una espalancha. Ay, que está muy marcada. Pero a mí me gustan los músculos y como yo estoy. ¿Entiendes? Entonces es un sueño de mi papá. Nena, tú te ves espectacular. Gracias, María. Los videos tuyos que yo los he visto. Como que te ves, pero que es increíble. El que te lo dice será de envidia. Pues mira, me dicen muchas críticas, pero yo no le hago caso a las críticas. Yo absorbo lo positivo. Entonces, desde niña, pues mi papá competía, me llevaba a las competencias. Yo lo veía preparándose. Y el sueño de mi papá es que uno de sus hijos compitan. Y esa soy yo. Entonces yo quiero vivirme esa experiencia con mi papá. Y como que recorrer tiempos atrás de yo cuando era niña, que visitaba el gym con él, que esos hombres musculosos y lo veía yo en la competencia. Pero yo me los quiero vivir con él ahora, después de tantos años. O sea, que tu papá era como el Arnold Schwarzenegger. Así mismo. La primera vez que Arnold Schwarzenegger visitó Puerto Rico, mi papá estuvo con él. ¡Ah! ¡Ah!